...que tiene a Kiko escondido, pero no ve que apuñaló a un policía y a que usted la pueden detener por darle cobijo. Y dale, ¿no le oíste? Él no tuvo nada que ver. Parece mentira que se crea una sola palabra de ese rapaz con todas las tropelías que nos hizo. Pues mira, Marusa, yo esta vez creo que dice la verdad. ¿Y cómo está tan segura? Pues porque algo aquí dentro me lo dice. Que no se fíe, Benigna, que no se fíe. ¡Benigna! ¿Está usted ahí? Ay, Juaninho, tú no me has visto. Hola, Marusa. Hola. ¿Has visto a Benigna? Yo a Benigna, no. No porque tenía que haberla visto. Es que tengo que hablar con ella, es urgente. Ay, pues no sé, igual está... está haciendo la compra o está en la azotea atendiendo la ropa, depende. A ti te pasa algo, ¿no? ¿A mí? ¿Lo vas a contar o no? No, 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 a mí no me pasa nada, nada, nada. Marusa, por Dios, que me estás impidiendo entrar en este cuarto. No. ¿No? ¿Qué hace ese chico aquí? Lo siento, no pude impedir que entrara. Venga, te vienes conmigo a comisaría, vamos. Yo no he hecho nada. Hay un compañero mío herido grave por tu culpa, ¿eh? ¿También lo vas a negar? Inspector, él no lo hizo, dice la verdad, es inocente. Se lo juro, yo solo tenía que avisar por si nos descubrían. Fue Eusebio el que le clavó el pincho al policía ese. Mira, hay un detenido, un compañero tuyo, un talmano que dice que fuiste tú. Miente, ese es íntimo de Eusebio, va a encubrirle todo lo que pueda. Bueno, me da igual, tú participaste en un asalto, tienes que rendir cuentas. Estaba desesperado, llevaba dos días sin comer y me ofrecieron unos cuartos. No me detenga, por favor. Mira, de momento te quedas aquí en el cuarto, ¿eh? Voy a hablar con unos compañeros, con los que llevan el caso. Que le apriete las tuercas alta en mano a ver si suelta prenda. Ay, muchísimas gracias, inspector. Las llaves de la habitación, démelas. Venga. Y salgan de aquí, venga. ¿Le va a encerrar? Hombre, ¿usted qué cree? Tú de momento te quedas aquí, ¿eh? Encerrado, hasta nueva orden. Pues, vo черезones. Me das. Estab again. Nase. Ojo. Ve. Suiza. Con man. ơ. ¡Gracias!